Y ya no me acordaba que siempre he estado solo Amigos van y vienen, van y vienen como un wallace Como las olas se van, pocos la vida dan No hay amigos ya, no hay tiempo para parar Para parar, para parar, para parar No hay confianza, no hay verdad, no hay libertad Nada es real, ¿qué importa ya? Tú decides en qué empeñas tu energía En este globo, día con día No importa que tantas veces ha fallado la armonía En esta historia, yo seguiré de pie Seguiré de pie Y diga lo que venga Yo seguiré de pie Y ya ni modo, si el resultado es el contrario Miles de veces he cambiado de escenario Y dudas de todos Y como uno, si así la vida me formó Dudas que mangane Que me aplastan el alma Dudas de todos De cada ser Cada mirada, cada lugar Cada palabra Y así la vida se me pasa Y escapando de casa en casa Y no he podido parar No, no No he podido parar No, no Desde la cuna de serpentes Por el teco un lote Las espinas, los coyotes Las miradas, los nopales en los montes Cafetales en los techos de los barrios Lo que la gente vive a diario Y praderas gigantes Manglares, arenas de colores Playas te cubren No hay lugar que no me asombre En esta tierra en donde el hombre Se convierte en un dios Se convierte en un dios Tú decides en qué empeñas tu energía En este globo día con día No importa Que tantas veces ha fallado la armonía En esta historia Yo seguiré de pie Seguiré de pie Y venga lo que venga Yo no he podido parar No he podido parar Dudas de todos Y cómo no Si así la vida me formó Dudas que me anllanen Y que me aplastan el alma Dudas de todos De cada ser Cada mirada Cada lugar Cada palabra Y así la vida se me pasa Y escapando de casa en casa Y no he podido parar No he podido parar Y no he podido parar No he podido parar Dudas de todos No he podido parar Y no he podido parar No, no No he podido parar No, 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 no he podido parar